Transversiones pasadas Jesúa dijo, el que no cree, ya ha sido condenado Pablo dice Por cuanto pecaron, fueron destituidos de la gloria Seres sin gloria, sin luz Degradados al más bajo nivel del inframundo Cohabitan con nosotros en la tierra Poseyendo cuerpos humanos Seres horripilantes Hasta doce mil pueden habitar un cuerpo Recuerda Ya han sido condenados Por eso Jesúa le dijo a los fariseos Vosotros soy De vuestro padre El diablo Hay seres que no pueden ser hijos Del sol Usted no es hijo de la luna No pueden ser hijos de la tierra Son veinejas Satán Son hijos del diablo Espíritus caídos Que desde la eternidad Están en guerra contigo Dice la luz Dice Yohanan En la tiniebla resplandece Y dice que No pudieron las tinieblas con la luz La guerra eterna Entre Ol que es luz Y Yohanche que es tiniebla Espíritus que son enemigos tuyos De lo que tu portas De la eternidad Quienes vienen en guerra Desde la eternidad Es imposible Que en el tiempo Se unan Por eso habla del yugo desigual Porque convergen en la tierra A razas paralelas Esto no es Teología de escuela dominical Te estoy sacando De tu zona de confort Para que por una vez En tu existencia Utilices el cerebro Y no se vaya a vivir De este planeta Tu cerebro Despierta Pentacola Teología de la tierra Teología de la tierra Teología de la tierra